yo solo le venía a decir que si si usted fíjese que yo ya no tengo maíz ay dios tanto molesta ni tengo frijoles para hacer el ultimo poquito que puse yo ahora ay dios mio mira pues si yo estoy descansando aquí pero mire pues ya lleva bastante tiempo usted sin trabajo y porque no busca pues es que no hay trabajo ya todos están cabales ya ya no me dan trabajo y los niños quieren ropa quieren comida ay dios y tanto molestadero mi trabajo es dormir solo dormir ay yo no se porque digo yo que usted tendría que tener esa pena ah pues tengo pena pues la pena también tuya la pena yo mía no pero mire los niños quieren algo ah los niños están bien ahí están bien voy a dormir mejor solo dormir es mi vida mire mire el niño como esta el día quiere ropa ah dios donde esta esta buena la calzunta esta buena su playera esta buenisima y el caso como para tres años mi hijo no mire y quiere quiere algo de comer dice que quiere pan quiere sus jugos y usted yo mi vida es dormir solo dormir yo no 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 puedo trabajar ya soy ya ya estoy muy anciano joven esta sabes que ahorita no no me molestes yo ahorita estoy en mi hora de descanso ahorita no no quiero saber nada yo sabes que mejor anda ya no me hable ya ya no ya no tanto que me venís a molestar ahí que quiero esto que quiero lo otro que quiero jabón que quiero a tanta cosa mejor no sabes que mejor anda ve que me preparas de comida tengo hambre porque yo no yo no así no tanto molestas dejame descansar hombre comida si solo para los niños ahí tengo un poquito vaya dame eso dame esa comida son de los niños dame la comida yo ahorita quiero comer tengo hambre ya descanso de dormir y me dio hambre me das comida tengo comida vámonos mijo cae mal que son un poco de frijol que tengo pero me está pidiendo comida y son de mis hijos pero no pero yo tengo hambre pero tu papá quiere este comida y que si hace poco de frijol le voy a dar porque era para ustedes pero mire ahora no 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 nosotros tenemos hambre venga a comer adiós tráeme mi comida hombre para que vas a estar ahí que vaya a comer yo estoy feliz aquí tráeme la comida para acá yo aquí quiero comer en la hamaca y todavía con eso que se lo tengo que llevar venga ay dios y eso me pensas dar si solo eso hay pero no tener más comida pues mejor eso no ay yo solo eso tengo ay dios eso para que todavía es como eso que eran para los niños ah pero es que yo quiero buena comida no por eso estoy yo aquí pues ay yo solo eso tengo yo me tienes que dar buena comida eso no me gusta a mi como va a ser esto mira como solo esa comida no aquí tiene que venir pollo tiene que venir arroz tiene que venir todo yo no tengo todo eso porque donde lo voy a traer ah pero si yo no quiero comer así yo esa comida no que me voy a llenar yo con eso yo no me lleno con eso si quiere eso porque yo no tengo más ay yo no estoy comiendo con eso ay mira lo que haces yo lo voy a tirar mejor me cae mal ahí que nada puedes preparar ahora trae mi agua mejor trae mi agua agua me pidió pero fresco le voy a hacer yo para que no me esté alegando más porque ya me cansé que soy la legadera esa y me tiro la comida yo fresco le hice ay dios fresco y no yo agua te pedí pues pero yo fresco le hice yo agua te pedí al menos lo hiciste con sabor bien ojalá tan rico yo lo probé ojalá porque si no a mi no me gusta yo por eso agua te pedí porque no quiero nada de tener dulce en mi boca pero lo voy a probar eso no sirve ay dios vos no puedes hacer ni fresco ustedes no quieren nada ustedes no quieren nada ustedes no quieren nada ustedes no quieren nada ustedes no quieren patojos voy a hablar con ustedes ya me cayó tan mal ya todo lo que me hace su papá miren pues que yo le di comida y yo comida y me tiró la comida y le di fresco y me tiró el fresco y ay yo ya me ya estoy cansada ya de todo lo que me hace y le dije yo quiero dinero y me dijo que no no tengo no tengo me dijo y ustedes no pero que voy a hacer porque tu papá no sale a trabajar y yo quiero dinero y para todo me está legando pero lo que voy a hacer ahorita mejor le voy a le voy a planchar su ropa para que para que no me esté diciendo nada le voy a planchar su ropa espero que le que le diga a él que está bien planchada su ropa porque ya se va a ir a vagar y va a decir que quiere bien planchada su ropa ya está lista su ropa seguro ya me va a llamar para ir a vagar con sus amigos ¿qué hora estarán? híjuela ya es tarde y quedé con mis amigos que iba a ir allá con ellos vos tráeme la ropa tráeme mi ropa planchada porque voy a ir con mis amigos ahorita te la llevo por favor tráemela pues rápido aquí está su ropa ahí trajiste mi ropa que bueno me lo planchaste bien va sí está bien planchado ahora pues vamos a ver porque yo tengo que salir mira esto no está bien planchado planchado está bien para vos eso no sirve pantalón también ve todavía tiene arrugas ahí ve puchicabón nada puedes hacer ¿no se lo planché bien? nada puedes hacer no 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 ¿sabes qué? traen mis caites así me voy a ir traen mis caites ¿quién están? ay dios estos caites anda a lavarlos hombre yo no quiero caites así sucios y no voy a ir con mis amigos vayan a lavarlos todavía con eso que tengo que lavarlos no no lavarlos lavar los caites pierdes me cansé ya aquí están sus caites esto lo lavé ay dios mira y todavía mojado me los entregás no lo pudiste secar anda secármelos yo no voy a poner caites así mojados ya me cansé ya aparte que solo mañases y no trabaja ya se los voy a llevar mire aquí están sus caites ay dios vos ni los secaste bien vos ay dios mejor sabes que yo no voy a ir ya mejor me voy a dormir ya mira te diste ya yo ya me cansé de su papá yo lo que voy a hacer es irme de esta casa porque todo me tira y dice que con sus amigos se quiere ir mejor lo que voy a hacer es que me voy a ir de aquí de esta casa vámonos bueno ¿dónde vas a ir? me voy a ir ya me cansé ya triste no hombre ¿cómo te vas a ir aquí? el que manda soy yo me voy a ir con mis hijos no van a estar bien en otro lado vámonos porque el que manda aquí soy yo ¿cómo te vas a ir? no ya me ya decidí ya me voy a ir ahorita ay dios mira que haces entonces porque después tres días después vas a venir y regreso vámonos vámonos